Y Y Y Y Y Y Y Y Donde nos cogemos coro ni tampoco cotorra, es que esta magna la tenemos ya la kia, BAF! Oye, Coccolo, la gente bacana, Coccolo Family, aquí está un mundazo, acá en Turbano.com, la página oficial del movimiento Turbano. No, mira, Coccolo Music, como empezó primero Coccolo Music fue Coccolo Sound. Yo soy un primo, yo soy DJ, yo era DJ, nos juntábamos, yo llegué a Nueva York, yo era DJ de Santo Domingo, pero llegué a Nueva York, me junté con mi primo, fuimos a DJ de Nueva York, hicimos una pequeña compañía entre yo y él de hacer party, o sea, nosotros tocábamos todos los party, en Lebron, nosotros tocábamos todos los party. Entonces, decidimos hacer lo que es la compañía, hicimos una pequeña compañía entre yo y él, se llamaba Coccolo Sound. Entonces, después de eso él ya se alejó de lo que es Sabana de estar poniendo música en el party, ya lo que estaba en el local, en su casa ahí, no le gustaba mucho. Yo fui consiguiendo otro trabajo y también estaba un poquito fuera de eso, y, o sea, como que se desintegró lo que es Coccolo Sound. Entonces, fue ahí cuando yo empecé a conocer que yo tenía el talento para producir, empecé a producir y adquirí el nombre de Coccolo Music en el tema, que fuimos yo y otro para mí en Nueva York, que se llama Lluvia Negra, todo el mundo lo conoce, entonces, nada, de ahí que me viene el nombre Coccolo Music, y ahí para allá todo el mundo va a conocer Coccolo, porque yo vengo de San Pedro, y tú el que es de San Pedro, de Coccolo, ni nadie me diga nada, y todo el mundo está claro con eso. Y Music porque es música, tú sabes que yo represento la música. Bueno, sencillo, NC Luis es, mi nombre es Luis, soy un NC. No quería, no hallaba que nombre ponerme, NC Luis, sencillo, a lo clásico, porque ya uno imagínate. El Picante, eso fue ya a través de mi hermano DJ Johnny, que él decía que yo era como, yo me estaba volviendo ahora mismo en el rap de Cristo Rey, porque eso es lo que estábamos representando en ese tiempo, yo era como para el Sancocho, que decía, si no le echan picante, no sabes bueno, casi no me estaba yo poniendo en el rap, entonces yo me gustó el nombre de Picante, y el coño, pero es verdad, y mucha gente me decía, coño, pues tú le metes heavy, yo decía, coño, no, yo no le meto heavy, yo lo pico en los B&A, yo pico en los B&A, entonces ahí fue que vino el Picante, y acá no me quería que esté NC Luis, pero me tenía ya más picante, entonces lo pusimos el Silui y el Picante, y ahí se quedó todo. Bueno, ese nombre peso realmente, no fui yo que me lo puse, me lo pusieron el chamaquito en el barrio, en Herrera, allá en Buenos Aires, que tú sabes que es el país de una mucha pobreza, y cuando llegan los chamaquitos te dirán, oye, dame un peso, dame un peso, dame un peso, entonces los chamaquitos iban allá a mi casa cuando yo llegaba de este lado, oye, vamos a ponerle el chamaquito de los pesos, entonces iba un chamaquito, un cabado a dos pesos, volvía a una red, entonces me pusieron el peso, y ahí viene el nombre del peso, ok, no era porque yo pedía ni nada, era porque me pusieron el peso por eso, porque hay mucha gente que tiene controversia por ahí, y que no, que ese peso viene donde, y que porque tú pedís, iba en la calle, no, fue que me lo pusieron el chamaquito en el centro, porque yo daba, ¿me entiendes? Tan claro ya. ¿De dónde viene el nombre de Little Jam? Bueno, mi nombre es fácil, como la gente que me conoce a mí personalmente, van a ver que Dios no me dio mucho tamaño a mí, y de ahí viene el nombre de Little. El Jam viene porque esas son las iniciales de mi nombre, Little Jam, y ahí viene el Jam. No voy a decir mi nombre legal porque ustedes saben que eso va después, pues más para adelante en la bio. Y nada, la beta, mi pana de jengibre, me conoció, dice porque, bueno, te lo van a preguntar por qué me puso la beta, pero yo ustedes saben, Little Jam, papá, es que es la beta. Y nada, yo ustedes saben, representando a Santiago Siri. Ya, me borré. No, eso fue en el patio, haciendo una vaina, un té, una vaina, tú sabes lo que es un jengibre. Este, yo agarré el vaso y toda la vaina y trompecicia y me cayó encima, caliente. Y de ahí un pana mío me comenzó a decir, jengibre, jengibre. Y nadie, yo me quedé con ese nombre artísticamente, tú me entiendes. Pero no es que me llaman así en la calle. Pero sí, me pusieron el nombre jengibre porque me cayó encima el jengibre. Oh, eso fue un día que yo estaba en la discoteca, tú me entiendes, chilling. Y yo este maldito loco, de lejos, así, con la cola, así, haciendo, haciendo un... Tirando a Letty, baila, y tú me entiendes. Y dije, mierda, pero tú tienes que prepararse una beta, eh. Se mueve demasiado. Y se mueve demasiado. Yo le puse la beta. Y ahí se quedó con el nombre, la beta. Ah, jugó la beta. Pero ya en la beta. ¿Y de dónde salió la jugola entonces? La jugola, no. Eso fue de este hombre. Estuparse una jugola. Artísticamente ese nombre me llegó como Tony T. Mi nombre es Tony. Mi apellido es Duarte. De San Chimella, esa gente de allá, de la Duarte. Por eso me llamo Tony Duarte. Y así llegó el nombre como Tony D. Y con ese nombre me ha quedado en el género de reggaetón y de hip hop dominicano. Tony D. Y aquí ya todos saben. Bueno, para mí el rap es algo que yo vivo, ¿me entiendes? A diario, en la calle. Porque todo el mundo se pasa a trabajo. Y lo que usted presenta en el rap y en el hip hop es lo que tú vives, ¿me entiendes? Yo canto una canción de rap, una canción de hip hop. Yo estoy cantando lo que estoy viviendo. Que si estoy pasando amor, que si no tengo cuarto. Eso es otro hip hop. Yo llevo el hip hop aquí en el corazón, ¿me entiendes? Eso es hip hop. Bueno, para mí el rap es la forma de expresar lo que vivo. Montártela pura, ponerlo ahí entre el testigo. ¿Ves? Eso lo digo yo en un tema, porque eso es lo que yo siento. En realidad yo monto cómo me siento. Si te hago una canción de tiraera era porque sentía que debía tirarle a la gente que están haciendo las cosas mal. Si un desahogo es porque las cosas que me hacen los amigos de Magogo, que se le vieran a uno. Ellos saben quiénes son. La gente es de Magogo. Entonces a veces uno tiene que expresar esa dema. Y entonces para uno no hacer el problema, uno lo hace en rap. Y lo deja ahí en música y se desahoga. Igual cuando uno está enamorado o despechado, que hace una canción de amor también. ¿Ves? O cuando está en tripeo, que hace una canción también de tripeo. Y de tri mierda también, ¿tú sabes? Y de toda la vaina. Pues sí, entonces rap es amor. Lo que sale del corazón. ¿Qué te digo? El rap a mí, o sea, el rap a mí es todo. El rap a mí es toda la vaina. Yo, yo... ¿Venticuatro horas exactamente? Yo estuviera en el rap, ¿me entiendes? Lamentablemente vivimos en un país o en un sistema que uno no puede hacer. Yo voy a montar el rap que me voy a casar con una pinta. O sea, que uno no puede estar 24 horas en eso. Pero si fuera por mí, yo pasara 24 horas en el estudio, ¿me entiendes? Haciendo rap, haciendo música en general, ¿entiendes? Porque eso es lo que a mí me gusta. Pero en realidad el rap, el rap, el rap para mí, para mí es lo máximo. Lo esencial. Lo esencial. Después de Dios, mi mujer, mi hijo, mi mamá, mi papá, tú, mi familia. El rap. Vete lo que es. Son. Yo, vuelvo y te digo, el sistema que vivimos aquí es un sistema que no se puede... Uno no puede... Brincar. Brincar es por los billes, ¿ves? ¿Qué es lo que es? Mucho billes, mucha vaina. Pero el rap para mí sí. Para mí el rap, musicalmente hablando, para mí no tengo. Porque si no trabajan los papá Galú y si no hay uno, pues... Haciendo pinta. Oye, qué bueno. Oye, el rap para mí es algo muy importante. Lo llevo en la sangre, ustedes saben. El rap para mí es como la comida. Eso es algo demasiado importante para mí. Eso viene de la sangre y de verdad, de sangre, sangre, sangre natural. Con mi tío DJ Urba, ustedes saben qué es lo que es. Y de verdad que esa vaina me lleva, lo llevo en el corazón. El rap para mí hay muchas cosas que yo quiero salir adelante, confiar. Ya llegamos donde mucha gente han logrado, que yo también puedo hacerlo si me apoyo en el corazón. Así que Tony D. Pa. Bueno, la música urbana. El rap. El rap. El rap. El rap. El rap. El rap.